A ver, satélite en vivo en rojas, a ver. Ahí están los chicos, hola. Hola, hola, ¿cómo van? Ahora sí. Bueno, chicos. ¿Nos escuchan bien? Perfecto, perfecto. Qué grande, bien ahí. Bueno, gracias chicos por... Ah, los que nos habíamos visto somos nosotros, ahí está. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Hernani acá, mi compañera Paola. Hernani, Paola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y bueno, saludar a toda la gente que está prendidita y bueno, esto que recién comenzamos. Así que bueno, los vemos un poquito cortados, ahí se corta un poquito. No sé por qué será. Hay un problema de internet, parece. Ahí me ponemos un poquito la imagen, pero bueno, ahí estamos bien. Por cierto, estuvimos ahí con Rolly de Sonora Master también. Se cortaba, ahí venía, pero bueno, internet hoy debe estar a full con este día nublado. ¿Cómo está en rojas el tiempo? Bueno, la verdad que hace un ratito ha terminado de llover, así que estuvo el día muy muy feo, así que cayó un chaparrón hace un rato, cortó. Así que bueno, nada, y estando acá en casa, otra cosa no se puede realizar en este día tan horrendo, ¿no? Bueno, pero lo lindo que nosotros tenemos el gusto de tener a la 2001 acá, en IMT Online, en Delivery Domingo. ¡Qué gustazo que nos damos! Bueno, muchísimas gracias chicos. Y bueno, la idea es compartir un buen momento y hacerle un poquito de compañía a la gente también. Muy bien. Ahí estábamos contando un poquito la historia de la 2001, que es una banda de rojas, provincia de Buenos Aires. Así que recién mandaban mensajes de gente de Carabelas, de Pergamino, haciéndole el aguante a ustedes. Bueno, la verdad que es gente de nuestra zona aquí, y bueno, siempre la gente que nos está acompañando, la gente que nos vio crecer prácticamente. Así que saludar a toda la gente de aquí, de alrededor, que siempre nos acompañan, más allá de toda la gente del país, y bueno, y esta gente aquí, bueno, de Calavera, de Salto, de Colón, de todos estos alrededores, Pergamino, gente que no ha visto crecer prácticamente, y bueno, estamos aquí ya transitando estos 19 años de la 2001. ¡Qué lindo! Preparando ya para los 20, y ojalá que sea ya arriba de un show con toda la gente abajo como se merecen. Bueno, los 19 no va a ser posible festejarlo, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí si podemos hacer algo vía streaming, así que bueno, los 20 años calculo que lo vamos a hacer con todo, y bueno, espero que vengan para el aniversario. Claro que sí. La verdad que sí, porque quiero conocer Rojas, mirá lo que te digo. Bueno, Rojas es una ciudad chica, pero muy linda, es todo muy tranquilo acá, es otro mundo, pero bueno, siempre que hacemos los aniversarios de la banda, viene gente de todos lados, arriba de 2.500 personas entran en el club, una locura, no sé si hay visto los videos que, festejando nuestro aniversario, bueno, la gente viene de todos lados, de todos lados, hasta gente del sur, gente de Mar del Plata, gente de Lobo, Navarro, Roque Pérez, de todos lados viene, la verdad que bueno, es un momento muy lindo cuando se arma en los aniversarios de la 2001 aquí en Rojas. A mí me gusta muchísimo las ciudades cuando va toda la familia, toda la ciudad completa a seguir una banda, la semana pasada tuvimos una entrevista con Don Mauro, el cantante de Pergamino, y bueno, nos contaba eso, lo lindo de la ciudad, que apoya, acompaña, y son fieles seguidores de las bandas. Sí, la verdad que sí, a veces, o sea, por ahí de las ciudades como Rojas, como Pergamino, como Jurín, aman mucho sus bandas locales, y eso también hace que uno salga un poquito más arriba también a veces, que eso te va llevando de una cosa a la otra, y está bueno todo eso, y el apoyo incondicional del público es algo muy, muy lindo, la verdad. Vos sabés que yo fui uno de los que, bueno, con Ana, que es la que maneja la prensa acá de IMT, mirando los videos de ustedes, ahí está, te mando un saludo, mirando los videos de ustedes, creo que fue un recital de Lincoln, que me encantó, impresionante el show, impresionante, bueno, el cantante es una bestia, qué es lo bien que canta, la verdad que dije, me encantan los chicos como suenan, y la verdad que me encantaría hacer una nota, así que bueno, el agradecido soy yo de que estén hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias chicos, y bueno, sí, la verdad que, bueno, hemos estado en los carnavales de Lincoln, lo que fue el verano de este año, y la verdad que fue una experiencia muy hermosa, pisar un escenario tan lindo, tan importante, y bueno. La cantidad de gente que había, era infernal. Sí, y eso que era domingo, y hacía ya muchísimo frío, la verdad que... Fue raro, fue raro, frío, frío totalmente hacía, así que... Pero bueno, la gente se quedó acompañando hasta el final, y bueno, la verdad que una de las experiencias muy, muy lindas que hemos tenido, y bueno, la verdad que cada vez son más la gente que se suma a lo que es el mundo de la 2001. Mirá, y mandan saludos, a ver si llevo a leer, de San Pedro, la 2001, los mejores lejos. Le mandaron desde Chubut, recién. Eso es la gente de San Pedro. De Chubut mandaron. La gente de Chubut, siempre firme, siempre gente de Comodoro, de Trelew, de gente de tierra de Ushuaia, de Río Gallego, de todos lados. De la verdad que hay un montón de gente. ¿Llegaron a recorrer esos lugares? ¿Llegaron a recorrer esos lugares? Sí, sí, ya fuimos, ya tuvimos la oportunidad, hace cinco veces fuimos a Sergile, al sur. Mirá, Chile. Así que bueno, estamos en el cielo. ¿Eh? Desde Chile, grande la de 2001. Salud. Lo que podríamos hacer... De Chile. Sí, de Chile, gente de Chile. Lo que podríamos hacer, Hernán, podríamos salir nosotros y entrar de vuelta, porque no podemos ver los comentarios. Fueron tantas, fueron tantas noches que yo hablaba solo. Fueron tantas noches que esperé por ti. Ahora entiendo cada paso que tú dabas, porque nunca caminaste junto a mí. Nunca en mis planes te encontraba. Cuando te enamores, entenderás en lo que soy hablando. Cuando te enamores, me pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que mendigar, amores. Cuando te enamores, no, amar no es para acobar. Sé que te perdí, nadie dijo que era fácil dejarte ir. No dejarte ir, tal vez puedas llevarte lo que yo te daba. Todo mi ser, no te mereces que siga rendido a tu pies. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que mendigar, amores. Cuando te enamores, no, no, no. Cuando te enamores. Cuando te enamores, no, no, no. Qué lindo. Vamos todavía, ahí. Maravilloso. Es increíble cómo cantar. La verdad que me encanta porque ese color de la voz, esa dulzura para cantar, traspasa, viste. Es lo que te decía antes cuando vi el recital de ustedes. Entonces, me quedé sorprendido por la banda en sí. Y, bueno, el color de voz que tenés que es espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Y, bueno, me alegro mucho que te guste. Y, bueno, creo que vamos bien con la nota. Ahora creo que ahora se corta. No toquemos nada. No toquemos nada. Le contamos a la gente que habían arrancado la nota de ellos. Nosotros nos sumamos y se cortaba mucho internet. Y ahora arrancamos la nota al revés. Estamos transmitiendo nosotros. Y ellos se están sumando aquí a la transmisión para poder. Pero los noteros son Hernán y Paola. Estamos en Rojas ahora. De Rojas acá a Lanús, que estamos acá en zona sur. Lanús oeste, ¿no? Lanús oeste. Muy bien. Estamos lejitos nosotros, Lanús. Sacamos la cuenta, estamos a 240 kilómetros. Más o menos. Está lejos. Muy bien. Y, aparte, me ha llegado un rumor que hay una banda por acá de la zona, que es muy cercano de donde tenemos el estudio, que puede llegar a ser un dúo con ustedes. Bueno, sería muy bueno. Sería muy bueno. No sé si les resuena la banda Ráfaga a ustedes. Eso no sé. Bueno, tenemos al tecladista nosotros acá, a Gamián Morel, que hace su programa los jueves. El hermano de Omar. Está acá firme todos los jueves a las 18 horas. Un saludito enorme a los muchachos. Le mandamos un saludo enorme. Muy bien. Bueno, estábamos contando un poquito para que nosotros y los oyentes acá de Delivery Domingo sepan la historia de la 2001, que ya está por cumplir 19 años, con un gran festejo, si Dios quiere, para esos 20. ¿Cómo nació esa banda? Que quedamos hasta que se cortó en un baile, salió. Ahora se vuelve a cortar de vuelta. No, no, por favor. No, nacimos en un baile aquí en el Centro de Agricultores. Provisoriamente se eligió poner Banda 2001 esa noche. Después con el tiempo, bueno, se iba a cambiar el nombre, supongo, entre nosotros. Le íbamos a cambiar el nombre, ¿no? Pero resulta que después nunca se cambió, se cambió, no se cambió. Pasó los años. Y un día de ser Banda 2001, ya le cambiamos a la 2001, que por ahí quedaba un poquito más... El artículo sonaba mejor. Claro, entonces por ahí como era el ritmo del... ¿Cómo se dice? El agite, la 2001, entonces bueno, quedaba mucho mejor que Banda 2001. Claro, quedaba mal. No acentuaba en el compás, ¿viste? Claro. Entonces que ya de ser Banda 2001 no pasó a ser la 2001, y bueno, la verdad que no se ha cambiado el nombre nunca. Y bueno, ya estamos transitando estos 19 años, que nosotros siempre en esta época realizamos nuestros aniversarios, y bueno, este año no... Presencialmente creo que no se va a poder hacer. Te iba a preguntar, ¿dónde los agarró a ustedes esta pandemia? Con mucho laburo, preparando un disco nuevo, ¿qué es lo que tenían proyectado? Bueno, hoy en día el tema del disco... Viste que hoy el tema del disco está medio disperso, todo eso, porque hoy en día son muchas canciones sueltas, muchos álbumes digitales. Viste que hoy el disco se ha perdido un poco, porque antes las bandas se tomaban medio año para grabar un disco. Hoy ya no, hoy graban una canción, y cada un mes medio está saliendo una canción. Nueva. Bueno, sí lo hablábamos con los chicos de la Sonora Master, que es tan dinámico, que tenés que estar permanentemente sacando temas, porque te vas llevando al mismo ritmo. Claro, totalmente. Entonces, bueno, ya el tema del disco, pero sí, nos agarró, la verdad, con muchísimo laburo, y bueno, la verdad que no pudimos continuar haciendo nuestras giras, porque teníamos una gira programada por lo que es Catamarca, La Rioja, Tucumán, no la pudimos realizar, pero íbamos de una gira de Río Negro, del sur, veníamos de los carnavales Lincoln, de tocar en Mar del Plata, bueno, de tocar en toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, un día dijeron un sábado, no se puede tocar, no se puede tocar, y ya, listo. De pasión de sábado nos volvimos a dormir a casa, y fue el 14 de... de marzo. 14 de marzo. Bueno, nosotros estamos cerquita acá de pasión de sábado, porque está en Avellaneda, y estamos muy pegaditos, estamos a unos kilómetros acá de pasión. ¿Cómo fue que vi la publicidad que han estado en pasión ustedes? Bueno, en pasión estamos yendo desde el 2018, estamos yendo. La verdad que, bueno, la experiencia de hacer pasión de sábado fue muy linda, ¿cierto? Porque hoy, ya para uno, es como ya normal, ¿no? Pero la verdad que la primera actuación fue algo muy lindo. Cagás, se dice. Con algo a flor de piel, ¿viste? Y bueno, y son experiencias hermosas, porque de repente, ver tantos años en la tele, y de repente la tenés a Marce Baño al lado tuyo, presentándote, saludándote, la verdad que es algo increíble. Qué lindo. Y está ese miedo de si le gustará o no a la gente, porque obviamente ustedes tienen un estilo muy particular, que es muy difícil entrar a veces en Buenos Aires, porque la cantidad de bandas que hay acá es infernal. Bueno, nuestra banda, o sea, no está específicamente apuntada a lo que es Buenos Aires, si bien hay zonas cuarteteras en Buenos Aires, que ahí podríamos funcionar tranquilamente, pero destinadamente nuestra música no está pensada en lo que es el Gran Buenos Aires, porque es una música muy popular también. Si llega a pegar, por ahí puede llegar a pegar por una canción, por algo particular, pero está, o sea, si bien me manda mucha gente de muchos lados que son cuarteteros, de Buenos Aires, está bueno, pero bueno, yo veo que no son todos los lugares 100% cuarteteros. Hay zonas del conurbano de Buenos Aires, es que escuchan cuarteteros. Acá se divide mucho, por ejemplo, en la zona sur, es mucho la cumbia santafesina, con guitarra, cordiós, la zona norte tiene lo que es la cumbia colombiana, tiene mucho también de cuarteto, o sea, ahí como está sectorizado. Claro, bueno, por eso digo que, o sea, ir a Pasión de Sábado es, para nosotros es una vidriera, porque no ve gente de todo el país, y nuestra música es mucho del interior del país, del sur, del norte, mucha gente de Córdoba, se está sumando ahora a lo que es la 2001, que es este cuarteto romántico que hacemos nosotros. ¿Y le sirvió esto de hacer esos dúos con Santi Radone? tuvo otra llegada, ¿verdad? Fue como un toque especial. Bueno, la verdad que la pandemia nos trajo, o sea, nos trajo, algo triste como de no poder laburar, ¿no? pero trajo algo muy lindo, de que estamos sumando canciones nuevas con artistas ya consagrados, que uno va golpeando las puertas, y la verdad que te atienden muy bien, y eso está bueno, así que eso es lo que tiene de bueno esta pandemia, porque bueno, también lo agarrás a todo un poco más tranqui, entonces también es como que los artistas te pueden dar un poco más de espacios para compartir una canción con otros artistas, entonces eso es lo bueno de esta pandemia, ¿no? Yo lo que hablaba, hablo con la mayoría que entrevistamos todos los domingos, es que la pandemia llevó a los artistas al punto de largada, a todos en el mismo nivel, o sea, hoy todos necesitamos de todos, y estamos todos en la misma situación, y hoy los consagrados están parados igual que un montón de grupos, y hoy creo que la unión es verdaderamente lo que hace la fuerza, y esa ayuda entre los artistas en la movida tropical se empezó a ver, que pasaba solamente en el reggaetón, que se veía que se ayudaba, cantaba permanentemente un tema a muchos artistas, y hoy se ve en la movida tropical y en el cuarteto que se empezaron a funcionar un montón. Sí, mucho más el cuarteto, yo la cumbia la veo dividida todavía, pero el cuarteto comparten mucho, lo FTE, y eso está bueno, yo la cumbia aún la veo bastante dividida, es lo que veo yo, ¿cierto? Pero bueno, ojalá que esto nos sirva a todos también para aprender un montón de cosas, ¿no? Sí, y a nosotros nos sirvió la pandemia para poder tener conexión con ustedes, con todos los artistas que entrevistamos, porque en un año normal, entre comillas, sería muy difícil, porque ustedes estarían permanentemente viajando, porque estarían descansando desde un fin de semana con laburo, y se hace más difícil encontrar una entrevista. A nosotros hoy nos sirve, porque obviamente a ustedes están más relajados, están en casa, no están laburando, y tenemos la suerte de tener esta conexión. Totalmente, totalmente. Eso es lindo, repartarle. Yo quiero leer los mensajes que están dejando, porque estamos transmitiendo en Facebook también. Dale, Paula. Saludos desde Chacabuco, desde Caleta Olivia, saludos de Saladillo, General Alvear, Aguántela 2001, y todas las provincias que le hacen siempre el aguante, que canten, fuiste la mejor. Infinidad de mensajes que están llegando, tanto por Instagram, como por Facebook. Bueno, le cantamos un poquito a la gente. Vamos. Dale, dale, dale. Menor. Para toda la gente, para los chicos de la joda cuartetera, de Puerto Madrid, que van a un saludo enorme, para los chicos de Omega, de San Juan, para la gente del sur. Llegase a mí con Danza, si aunque quiera mi día de suerte, que si volamos nos perdimos, escondimos mi liga mente, me enseñas el paraíso, las nuevas lo distinto, por ti volví a querer, recuperé, la fe que había perdido, se desbordaba la pasión. Vamos, Chico, cantate en Ruela. La fe que había perdido, sentí que amar tenía sentido, que mi vida era contigo, lo sé. Me hacías tanto bien, que fui distinto, fui la bien, que nunca te juro y que, ya ves, todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón, la reina, la más bella, la más perfecta creación, especialista en seducción, inigualable tu pasión, la que en mí se despierta, la que tiene todo en el amor, como las escometizas, quien te enseñó, quien fue tu profesor, que te hizo una profesional en el amor, que exaltas la pasión, sentí que amar tenía sentido, que mi vida era contigo, lo sé, que me hacías tanto bien, que fui distinto, fui la bien, que nunca te fui fiel, ya ves, todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón, la reina, la más bella, la más perfecta creada nación, especialista en seducción, inigualable tu pasión, la que en mí se despierta, la que tiene todo en el amor, impresionante, el saludo acá de toda la gente de IMT, que está tramurando, muy bien, saludos a todos, saludos a toda la gente, muchísimas gracias, a la gente de San Luis, les mandamos un saludito, a la gente de San Pedro, que vive los mensajitos, y ahí estaba Gino, Gino querido, que lo tuvimos en entrevista, nosotros también, la verdad que, ¿se podría dar un dúo ahí con Gino? Ya estamos hablando con Gino, para hacer cositas lindas, ya vamos a grabar un buen entrevista, ya estamos hablando, más o menos canta y cerrado, más o menos canta y cerrado, y Gino, viste que más o menos, estamos en cuarentena, no podemos ni cantar, más o menos canta y cerrado, Improvisionalmente, bueno, tuvimos la suerte, de hablar con Gino, de contar su historia también, y de lo que le cuesta, y le costó llegar a, hoy ser un consagrado, en Trula, un laburante Gino, como nosotros, como un montón de artistas, que quedábamos peleando a poco, y aparte un cantorazo, así que, le mandamos un abrazo enorme, y le mandamos un saludo, a los chicos de la Juega Cuartetera, a los chicos de Puerto Madre, que prontito sale un temita con ellos, ya está grabado, falta terminar el video, así que le mandamos un saludo a los chicos, eh. Luca, te iba a preguntar, ¿son conscientes ustedes? Porque lo veo a yo, mirá que hemos entrevistado a artistas, muy grosos, acá de Buenos Aires, y se, pero no pasa esto, desde tanto cariño, de gente de todos lados, digamos, ¿se dan cuenta de eso, de ese amor, que siente la gente, por, por la 2001? Será que, no sé, yo siempre digo que, por ahí, hay que ser artista del escenario, y después somos todos iguales, yo, siempre somos de compartir mucho con la gente, con el público, eh, y a veces hacemos unas grandes entrevistades, a veces con gente hacemos muy buena afinidad, después con gente que solamente tenés el saludo, nada más, pero, siempre, siempre estamos ahí, con la gente que nos sigue, y será por eso también el cariño, así que, ahí vi que, gente de Córdoba, un pueblo cerca de Jesús María, nos ponen en los bares, hay gente de la Pampa, ahí, que está ahí conectada, así que, llegaron a, llegaron a, en Córdoba, llegaron a entrar, llegaron a hacer shows, semanitas, no hemos, nunca, no, no hemos ido a tocar a Córdoba, hemos ido a tocar, cerquita de Córdoba, pero no, no hemos ido a Córdoba a tocar, o a lugares puntuales, conocidos de Córdoba, no, no, pero bueno, seguro que este año se hubiera dado, vas a ver, vas a ver que van a llegar, porque tienen todo para poder, ojalá, ojalá, gracias, vamos a contar el tema con Santos, yo conozco mucho a Carlos Paz, así que, he ido a los bailes, del club de pesca, ahí, de Carlos Paz, y la verdad que, la 2001, va a tocar ahí, acordate, vamos a ir, ojalá que Dios quiera, presentá Déjame Tú, vamos a hacer este tema Déjame Tú, quiero que lo presente a vos Hernán, o que lo presente Paola, dale, vamos, presentame, Déjame Tú, el tema de la 2001, dale, quiero que lo presente a Hernán, bueno, yo me estoy reservando, y estoy escuchando, porque yo les voy a hacer unas preguntitas, uy, se vienen, se vienen las preguntas de Paola, que son filosas, bueno, ahora con todo, Déjame Tú, la 2001, en vivo acá, en Delivery Domingo, desde Rojas, ahí cantan los chicos, vamos, vamos, déjame decirte, que a tu lado nunca me faltaba nada, con tus besos y caricias me sobraba, era justamente lo que yo esperaba, vamos a ti, déjame decirte, que siento que no te importo para nada, que han surgido situaciones complicadas, y de pronto nuestro amor se fue en picada, y se es que está empezando peleando y discutiendo, y tiene caso ya seguir perdiendo el tiempo, déjame Tú, porque el valor para dejarte no lo tengo, porque he tratado y he pasado cada intento, porque la forma de olvidarte no la encuentro, déjame Tú, si es que realmente te sientes tan con tu vida, porque he notado que te sientes sin vida, pero aunque quieras yo no puedo abandonar, al amor de mi vida, al amor de mi vida, como canta la 2001, impresionante, déjame Tú, vamos todavía, qué placer escuchar esas armonías, tema que hemos cantado con Santi Adone, uno de los cantantes de la 21, pasamos, pasamos el video nosotros, qué tenemos por ahí, saludito, a ver, ahí dice, quiere escuchar amor de su cama, la mejor, la 2001, temazo aguante la 2001, temor, cantamos con vos, estás en el parlante del bar, dice, impresionante la humildad que tiene en el corazón, es enorme, su esencia no se le pierde un debajo del escenario, por eso los amamos tanto, ¿cómo se llevan los hermanos? porque por ejemplo, yo acá trabajo con mi hermana, que está, que ustedes la van a ver ahí, que está, en la transmisión, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo se llevan ahí? No, la verdad que nos llevamos muy bien, siempre somos de tirar el carro para adelante, y por ahí, alguna que otra puteada por ahí sale, ¿no? No, nos respetamos mutuamente, y compartimos las opiniones distintamente, a veces, a veces nos encontramos en la opinión, nada más, pero después, no, la verdad que nos llevamos muy bien. ¿La selección de los temas, ¿cómo hacen? ¿La hacen todos? La selección de los temas, los elijo yo, por ahí, bueno, ellos me sugieren algunos temas, escuchar, y bueno, Nico compone, ¿no? También, así que, bueno, pero bueno, eso pasa por mis manos, porque por ahí, siempre tengo mucha autocrítica, porque por ahí he grabado muchas canciones, donde canciones han quedado ahí, no, no me gustó como quedó, quedó en el placar, ¿viste? En el frisar, sí. Tengo mucho sentido común en eso, y mucha autocrítica, a la hora de hacer un tema, ¿no? Porque por ahí, pienso que el tema va a quedar, este tema va a quedar espectacular, y cuando lo escuche, no me convence, no me convence, y capaz que sale en un año, ¿viste? Es así. ¿Son de hacer muchos temas propios, en los discos, o cuando largan las canciones? No, la verdad que en el tiempo hemos hecho bastantes canciones propias, y después, nos hemos puesto a Araganes, y bueno, hemos dedicado mucho por ir al cover, pero hace un tiempito atrás, al principio de esta cuarentena, hemos grabado una canción propia de Nico, la ha escrito él, y yo le hice algunos arreglos al tema, y esta canción dice así. Dale. Por acá. Ah, 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 Lo superé Hace dos años Que no la aguanto a ver No me has llamado Mi amor Y el teléfono sonó Y la ilusión se me despertó Vamos todos, como dice He hecho yo Para merecer Ese abandono Y dejarme tan solo Quisiera saber Dónde estás Para contarte Que mi vida Tendría sentido Si no Tuvieras Sigo ¿Cómo armonizan ahí los hermanos? Impresionante Muy, muy lindo Bueno, acá la compañía de mi amiga Paola le va a hacer unas pequeñas preguntas A ver si están De chuma, de chuma De chuma, vos por lo que vas a preguntar No, 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 me gusta saber ir más para atrás Y basarme más O sea, hablar básicamente de lo que fue la infancia de ustedes Que me cuentes un poquito la anécdota de cuando Tu viejo apareció con un teclado Y ahí Se despertó el amor por la música de alguna manera, ¿no? Totalmente Bueno, sí Nico El menor O sea, él Él se sumó después con los tiempos, ¿no? Pero en los inicios de la banda Estaba mi papá El Pato Que sería el director de la banda Que es mayor que yo Dos años más Y bueno Cantaba él principalmente Pero antes de eso Porque eso sería el debut Antes de eso Éramos el Pato y yo Los dos ¿Viste? Y un día aparece mi papá Con un piano, un Yamaha Que no me acuerdo el modelo Pero era muy viejo ese sonido Sonido Y bueno Lo trajo ahí Y mi mamá O sea, mi papá Siempre tocó toda la vida guitarra Y bueno Sabía solamente unas notas ¿Viste? Y digo Che, papá, ¿cómo es esto? Y dos remifas Solasí Ajá Y acá, ¿cómo es? No, no Se va repitiendo Dice Ah, bueno Pero no lo vayan a escribir Dice No lo vayan a arrastrar La típica La típica Cuando lo dijo así El otro día Estaban las remifetas pegadas Dos remifas Punta a punta Nos querían matar Nos querían matar Porque Le habían prestado el piano ese a él Claro Fue increíble Fue Y anterior Ya era más pequeño todavía Ahí te estoy hablando Cuando teníamos Seis, siete años Cuando teníamos Cinco, seis años No me acuerdo mucho Pero yo estaba casi Inacido No, Nico Estaba en la cigüeña Estaba en Bolivia Como es Estábamos así en la pieza Y teníamos un pianito Chiquitito De juguete Y bueno Como veíamos que Ellos en la orquesta Enchufaban los cables Un día se nos ocurrió Un día se nos ocurrió pegar los cables No me muero No me muero Meterle una ficha ¿Viste? Una fichita Y lo íbamos a enchufar Al 220 Cuando estábamos por enchufarlo Justo entra No me acuerdo si era mi papá Mi papá No Dice Lo iban a explotar Lo iban a matar a 220 Ustedes son loquitos Dice ¿Cómo nos van a enchufar? Dice Así que eso quedó para la historia Capaz que hoy Yo y el pato No le hubiéramos estado Capaz que estaba Explotado el piano De 12 bolas a 220 Le mandaban Se prendía fuego No lo escuchamos Igual que Le llamaban por teléfono recién Y es como que el volumen Se bajó del Instagram A nosotros no nos llamaron ¿Eh? No Se escucha como Se escucha como Si estuviera hablando por teléfono Nosotros acá estamos joya Sí Pero yo 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 me voy bien bajito Porque Nos hicieron una llamada común Recién No sé Se bajó el volumen Lo tuvimos que cortar Pero no se escucha ahora Ahora seguro Cuando termina la llamada Se va a acomodar Rapidito Porque la gente Te quiere escuchar Más que nada No me quiere escuchar A mí preguntando Xavi Aquí está con la guitarra Y que te acompaña Con unas armonías hermosas Quería saber Si vos tenés algún tipo De formación artística Aparte del canto ¿No? Si de chiquito Tomaste clases de canto De teatro De algún instrumento La verdad que cuando La verdad que cuando La gente Me pregunta Si estudié canto Digo que no O sea Me viene encantado Y estoy a tiempo Estudiar canto La verdad que no No he estudiado Jamás Ni tampoco He estudiado música Soy un aficionado De esto ¿No? Bueno Pero me encantaría Cuando se vuelve A toda la normalidad Poder ir a aprender canto Como corresponde Para editar Un poquito mejor la voz Y bueno Música Se está encargando Nico De estudiar la música Así que Se lo dejo a él Eso Más que nada Por el tema de partitura Para registrar las canciones Claro Pero bueno ¿Qué más querés preguntar? No, nada más Los dejo cantar Porque la gente Los quiere escuchar Un tema más Vamos, vamos Que nos despedimos con ustedes Vale, ¿qué hacemos? Vamos, vamos con El que pide Hoy Mirá, recién ahora Estoy presentando la voz ¿Podés creer? Vamos Con amor Es un tema más Esta voz de canción Que ya tiene Casi dos millones De reproducciones Total de YouTube Si yo tuviera alma Será que se enamoraría A veces el amor engaña Y también lastima Quiero ir más profundo Pero Con verte en esto a su mundo Quisiera poder siempre 적ar Y mirar sus ojos No, nada más De acariciar su cuerpo Y además De arrancar su roba Además De marcar el camino que siempre recono que esta vez va a su boca no solo es una idea loca no solo es una idea loca no, no, bien si es así que te puedo tener no solo estando contigo estoy bien quiero ser el amor de tu vida no, no, bien si es así que me quiere tener no es tan fácil usted no me ama el amor de su vida pero soy el amor de su cama y na, na, na pero soy el amor de su cama y na, na ahora que tiene luz quiero ir más profundo pero romperte no es con su mundo y cielo podría ser esa persona que miraba en sus ojos y además de acariciar su cuerpo y además de arrancar su ropa además de marcar el camino que siempre recorro esa vez a su boca tan solo es una idea loca tan solo es una idea loca todo bien todo bien así que te puedo tener solo estando contigo estoy bien quiero ser el amor de tu vida todo bien si es así que me quiere tener no es tan fácil tu cielo me ama yo no soy el amor de su vida pero soy el amor de su cama y na, na, na pero soy el amor de su cama y na, na, na me gusta porque le pones el corazón vas con todo vas para adelante eso y eso se nota la verdad que me encanta acá tienen un fanático más de la 2001 y acá IMT Online Delivery Domingo va a apoyar a esta gran banda porque la verdad se lo merece me encanta Bueno Hernán, Paola muchísimas gracias y bueno pedimos disculpas ni culpa de usted ni culpa de nosotros y bueno por ahí las redes están fallando ¿no es cierto? y bueno le pedimos disculpas a la gente sabe entender en esta era virtual que por ahí no se hace todo tan fácil pero nos facilita muchas cosas pero a veces nos complica muchas cosas porque no termina siendo del todo perfecto ¿no? pero bueno nos permite que podamos charlar a tanta distancia ¿no? y eso está bueno también así que hoy esta era digital es tan linda ¿no? así que estamos también agradecidos por eso también ya saben que cuando vengan a Buenos Aires a Lanús hay un asado esperándolo a ustedes vamos a ir muchas gracias cuando quieran vamos a ir a la radio también no hay ningún problema vamos todavía cuando quieran podemos repetir la nota y vamos a rezar a los santos para que no se corte nada con la consolita y todo mira y así que cuando quieran estamos a disposición para brindarle un poco de compañía a la gente también y bueno que vamos a ponerle agarra todos juntos que vamos a salir prontito Dios quiera Dios quiera que sí acá quiere acá nuestra jefa de prensa quiere ¿qué tema? quiero ser tu amor eterno quiere para Ana para Ana quiero que levante las manos Analia vamos las maritas arriba muy bien mira ahí para Analia con mucho cariño que lo pedía seré no más que me pregunte cómo pudo ser que en tus ojos mi destino haya podido ver jamás podré saber por qué quien te ha mirado ya sabía que serías de mí el aquel que esperaba para ser el fin alguien feliz quiero ser tu amor eterno que había esperado tanto tiempo llegaste en mi mundo que me ahogó borraste todo mi pasado el cien por cien de mí siempre tendrás prometo cuidar ese amor cuidar ese amor que si un día no estás puede ser fatal que mi vida al revés podría volver a estar ahí me perderé si lo que sientes tan fuerte es mi corazón haré que nunca digas que su pobre error lo que nos unió quiero ser tu amor eterno que había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió y borraste todo pasado que el cien por cien de mí siempre tendrás prometo cuidar ese amor cuidar ese amor impresionante que grande impresionante la verdad un gustazo escucharlos es hermoso lo que hace un gran laburo ahí en la guitarra y con tu voz maravilloso muchísimas gracias paola y hernán gracias chicos por esta nota por dando el espacio mandar un beso a buena analía y a toda la gente de la radio que está prendida prendida escuchando así que ojalá que prontito podamos ir a tocar a la luz o no vamos ya están acá o bien acá está todo siempre los vivos nos quedamos quietitos 10 segundos y la gente hace su captura de pantalla y no etiqueta los dos así que ustedes digan dónde tienen que etiquetar en instagram si arroba instituto guión bajo musical o si no arroba delivery de domingo dale gente atento a las redes vamos a hacer una pausita así y ustedes van a sacar su captura de pantalla y la van a etiquetar dale vamos dale creo que ya está listo creo que ya está espectacular genial gracias primero Anaria por comunicarse conmigo y bueno después esta linda tuvimos una linda charla estuvimos viendo cómo hacer todo así que la verdad que no tuvimos ningún drama nos comunicamos perfectamente así que un saludo grande gracias a ustedes dos muy buena onda a todo el equipo que está atrás y agradecido gracias hermano un fuerte abrazo ahí para la ciudad de Rojas para toda la familia de Villanueva muy bien gracias a todos Gracias.